Bienvenido amigos a un nuevo capítulo del curso de programación de aplicaciones web con PHP y MySQL. Este es el video número 9 y vamos a ver la cuarta parte de operadores, en este caso los operadores lógicos. PHP cuenta con operadores lógicos. Estos operadores vamos a poder utilizar cuando veamos las sentencias condicionales para ver si más de una condición se cumple o si se cumple alguna. El primero que veremos es el AND, que se utiliza el símbolo, ese que vemos ahí, y estaría dado por la siguiente forma, por ejemplo un eco donde digamos 2 igual a un valor, por ejemplo 2 AND 3 igual a 3. Eso va a dar un resultado. Guardamos, lo colocamos y en este caso es igual a 1. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si no es igual a 3? 3 igual a 4, por ejemplo, nos hubiera dado 0. ¿Por qué? Porque no se cumplió esta. O si esta hubiera sido igual a 3 y esta en lugar de 2 igual a 2, lo hubiéramos puesto 1. Al no ser igual a 1, al no ser iguales también me va a dar nada. También la otra que tenemos es el OR, que está dado por la barra vertical, doble barra vertical. Que lo que va a decir la condición es que se cumpla al menos 1. Por ejemplo, 2 E igual a 1, no. Pero si 3 igual a 3, entonces esta operación me va a dar verdadero. Ahora, si decimos por ejemplo que 2 E igual a 1 y 3 E igual a 2, en este caso me va a dar falso porque no se cumple ninguna de las dos.